Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a extrañar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco, regalo, que si le das un liberón, no llora, no llora Si en mi librete una canción que todos vamos a cantar, ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, lava, lava, mágico, rubi, rubi, bu, bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero bailar, jugar, a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero bailar, bailar Y lo que tengo es compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, que se le da su liberón No llora, no llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! Chibi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, májico Mi lube lube, bum 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 Chibi chibi, chapa chapa, rubi rubi, raba raba, mágico, rubi 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 Si tú quieres bailar, jugar empiezo Underneath the willow, where the shadows play She sits alone, lost in the disarray Leaves whisper tales of love, now astray This absence echoes in the breeze, a silent ballet Her heart's a melody, a soul full refrain Fingers tracing patterns on the grass in vain Missing him deeply, like a gentle rain Memories linger, causing a sweet pain Oh, the tree bears witness to a silent plea A loved one's vibrant, now a distant sea As the wind gently carries her reverie She's caught in the echoes of what used to be Beneath a willow where love took its flight She's a symphony of longing, lost in the night In the shadows, she weaves her silent plights